Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Hace más de un mes fue reportado el caso de un taxista desaparecido. Como se recuerda, el vehículo fue encontrado en la parte de la carretera vieja conocida como Potedón. Pasa el tiempo y no hay información sobre el ser querido. Por este motivo, los familiares han manifestado que ya están resignados, que solo le piden a los captores que entreguen su cuerpo para poder sepultarlo como debe ser. Gustavo Enrique Quintero Jaramillo ya cumple más de un mes desaparecido. Luego de que su vehículo de servicio público tipo taxi fue hallado abandonado en el sector rural de Potedón, sus familiares no saben nada del hombre. Desde ese día, sus familiares no tuvieron ningún tipo de noticias sobre el paradero de Nené, como es conocido por sus allegados, entre ellos la señora María Divina, abuela del hombre de 35 años, quien en medio de la incertidumbre y una lamentable resignación, aseguró que no entiende qué pudo pasar con el hombre, cuya desaparición se ha convertido en todo un misterio. ¿Qué le puedo decir? Lo que queremos es que en realidad aparezca, si está vivo o está muerto, para poder dar una granada cristiana de sepultura y para poder descansar, porque en realidad es mucho sufrimiento por esta desaparición de mi cuñado. Luego de un mes y tres días sin noticias del taxista, sus seres queridos pidieron a las autoridades que agilicen las investigaciones sobre lo que pudo pasar, pese a que muchos de ellos ya perdieron la esperanza de verlo nuevamente con vida. Pues lo que nosotros no enteramos fue que él recibió una llamada para el Dagua, hasta ahí nada más sabemos de quién, no sabemos quién fue que lo llamó ni nada de eso. El padre de dos niños, uno de 15 años y el otro de 8, se ha convertido en el centro de atención de la familia Jaramillo, pues no tienen idea de dónde pueda encontrarse, y con el paso de los días sus esperanzas de encontrarlo con vida se apagan.